La Comisión de Honor y Justicia de la Universidad de Guanajuato determinó que el académico Julio César Cala es no responsable de la acusación de ataque a una becaria, un ataque sexual en agosto de 2015 ocurrido fuera del campus universitario en Aguascalientes en un hotel donde ambos se encontraban en una comisión de la propia universidad llevando a cabo un tema académico, un doctorado interinstitucional que culminaba en esas fechas en 2015. La decisión de la comisión se centró principalmente en dos resoluciones previas, la de la Fiscalía de Aguascalientes y esta a su vez fundamentó la de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato. Es decir, ni la Instancia de Derechos Humanos de Guanajuato ni la Instancia de la Universidad de Guanajuato la Comisión de Honor y Justicia elaboraron sus propias investigaciones, sino que se atuvieron a lo que determinó una fiscalía el tema penal de un asunto que ocurrió en privado y donde no había mayores elementos de prueba para corroborar ninguna de las versiones que se extendieron. Este documento, la exoneración, esta decisión, se llevó a cabo ocho días después de que se dan a conocer los resultados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En septiembre del año pasado, septiembre de 2017, hay que recalcar que esto ocurre dos años después de que ocurrió el caso, precisamente en septiembre de 2015. Así es la justicia en materia de violencia contra mujeres. Es lenta y tortuosa, pero además termina, como en este caso, en la impunidad. Y de esto fue posible enterarnos ahora porque solicitamos por varias vías el documento de la Comisión de Honor y Justicia. Solamente nos fue hecho llegar de forma oficial un pequeño resumen, una ficha informativa. Por fortuna, logramos obtener el documento completo. De esto quiero hablar y está en la línea telefónica con la activista Verónica Cruz, directora de Centro Las Libres, quien ha sido asesora de la víctima en este caso, que ha sido emblemático sobre todo porque obligó a la Universidad de Guanajuato a reconocer que carecía de protocolos para atender la violencia de género en su seno, en una institución donde laboran y además se preparan académicamente miles de mujeres. Verónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto, Arnoldo, y todo el auditorio. Gracias, Verónica. Pues sentíamos que nos había quedado un cabo suelto en este caso, el caso Julio César Cala, porque revisando una y otra vez todo lo que había pasado, había un punto del acuerdo de la Procuraduría de los Derechos Humanos que le pide a la Universidad de Guanajuato que no deje impune el caso. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de preguntar. Finalmente, pues encontramos este documento de la exoneración que produce la Comisión de Honor y Justicia que se produjo en secreto, creo que de manera injusta para todos, incluso para el propio presunto atacante que tampoco ve de esta manera como él quisiera, quizás restituido su honor, como ha dicho tantas veces que le preocupa eso, pero también para la víctima y también para el contexto en el que se lleva a cabo todo esto, el mensaje que se quiere mandar a las mujeres de Guanajuato de que hay instancias que pueden atender la violencia en contra de ellas, Verónica. Sí, efectivamente, como bien decías en la introducción de la nota, lo grave de este tema es que se apoyaron en la Fiscalía de Aguascalientes porque es importante resaltar, no es que el delito no haya ocurrido, lo que no se pudo acreditar son los elementos, es decir, como bien decías había pocas pruebas, pero son líneas diferentes de investigación, es decir, la Procuraduría de los Derechos Humanos es una queja, tiene que hacer recomendaciones en relación al testimonio de la víctima y de la gente que estuvo participando en el proceso. Y quien nos deja, por supuesto, la Procuraduría de los Derechos Humanos, como dijimos en su momento, también nos dejó una deuda histórica porque es la primera vez que tenía la oportunidad de hacer una recomendación con estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres con un tema que es sumamente bruto, amplio, por cómo sucede de manera cotidiana y hasta casi natural el acoso sexual dentro de las universidades públicas y privadas. Entonces, la Procuraduría de los Derechos Humanos tenía en sus manos esa posibilidad histórica de hacer que la universidad, la máxima casa de estudios de nuestro estado, hiciera un trabajo histórico a favor del avance de los derechos de las mujeres, pero sobre todo la posibilidad de erradicar ese fenómeno del acoso sexual a las alumnas, mayoritariamente de profesores hacia alumnas. Entonces, la Universidad de Guanajuato, bueno, realmente es como hasta sin palabras de describir porque justo tiene que ser la instancia por cómo ocurren los hechos en el ámbito universitario, como dije, profesores hacia alumnas, donde está el elemento de la simetría de poder, el abuso de poder de un profesor sobre las alumnas y un contexto generalizado donde la mayoría de las alumnas mejor quieren callar porque no hay confianza. La Universidad de Guanajuato debería ser la instancia por naturaleza de confianza tanto para sus autoridades como profesorado como para las alumnas sin tener incluso que pasar a una denuncia penal, sin tener que pasar a una queja de derechos humanos. La universidad es la que tiene toda la posibilidad, todos los mecanismos, todas las instancias, pero toda la sensibilidad debería tener para atender y prevenir estos casos de acoso sexual. Y lo grave de esto es que el caso fue muy emblemático, sirvió solamente para que exista un protocolo, pero lo grave de ello es que aunque exista la ventanilla a un género, aunque existe el programa a un género, aunque existe el protocolo, todos los días nos vamos enterando de casos que suceden, la única novedad es que las mujeres se atrevieron a denunciar. Me parece que ese es el único avance que el caso tan emblemático nos trae como avance. Pero la Universidad de Guanajuato, sus autoridades y su estructura interna, muy, muy, muy lejos está de estar a la altura de la problemática de la violencia contra las mujeres y de lo que le toca, que es prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres tratándose de manera específica acoso sexual universitario, que es un, como ya dije, un problema cotidiano. A mí la esperanza que me queda es que con todo este contexto que estamos teniendo en las grandes, como en Estados Unidos, con la industria del cine, es que tengamos un movimiento de estudiantes, desde a mí también, a mí también me ha pasado para movilizar a esta estructura anquilosada, como en la Universidad de Guanajuato, en este tema de violencia contra las mujeres y el avance que nos sigue debiendo, en general, los nuevos conocimientos para hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres en el Estado. Hemos seguido el trabajo de esta ventanilla creada precisamente a raíz del caso Cala, un género, y veíamos con preocupación, Verónica, que se insiste en el autocuidado. La mujer tiene que evitar ir a todas partes, tiene que cuidar su comportamiento. No se dice, pero en el fondo subsiste este tema, cuidar hasta cómo se viste, qué actitudes tiene. Ella debe cuidarse a sí misma. Es decir, la universidad no es un espacio seguro para las mujeres que estudian o que trabajan en ella y por eso el énfasis en el autocuidado. ¿No es esto muy preocupante? Por supuesto, porque está, imagínate nada más, mucho más atrasado, imaginemos que está mucho más atrasado que las autoridades del Estado. Es decir, así hace 20 años, era responsabilizar a las mujeres de la violencia vivida, ¿no? No reconocer que como institución tiene la obligación de garantizar la seguridad, proteger a las víctimas de violencia y hacer todo lo necesario por la sanción académica, laboral, jurídica y social para la garantía de la no repetición. Y lo que tenemos es que los casos se repiten y se repiten y se repiten. Eso de que nos habla de que la universidad, de que los académicos, las académicas, la estructura universitaria, las autoridades universitarias, no están respondiendo y no están atendiendo un problema bastante grave que tienen en las aulas. Está esto siendo manejado como un problema de imagen de la universidad. No sé, encuentro paralelismo como en el tema de la seguridad. A nuestras autoridades estatales parece que lo que más les preocupa de la seguridad es que empaña su buena imagen y que no deja que brillen otras de sus virtudes o éxitos políticos. Pareciera que la universidad no quiere atender esto y lo esconde o lo barre debajo de la alfombra para que trate de no verse, pero sin pensar que resolver esto sería un gran logro para la propia universidad. Sería una congruencia con lo que ahí se enseña y con lo que ahí se imparte y los valores que dicen ejercer. Exacto. Y incluso un atraso civilizatorio cuando la universidad es la que nos tendría que marcar por dónde tendríamos que ir caminando la sociedad. Imaginemos nomás que tienen la posibilidad de eso, de resolver problemas sociales para abonarle a la sociedad y a las autoridades cómo resolverlos. Entonces está mucho más atrás, está mucho más no civilizando a la universidad porque creer que se hace política no reconociendo los problemas. Si no se reconocen los problemas, difícilmente se van a atender y si no se atienden los problemas van a explotar por la forma más brutal y eso es lo que tenemos. Entonces, no sé si la universidad, las autoridades universitarias estén apostando a que tengamos explosión de casos de una manera brutal que no se pueda contener, que no se pueda atender y que entonces la gente empiece a tomar justicia por su propia mano. Pero además aquí, Verónica Cruz, directora de Centro de las Libres, vemos no solamente omisiones de la Universidad de Guanajuato o esta actitud tímida frente al problema. Se suman la de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato que parecen haber hecho, como dice un amigo, un lado sincronizado entre ambas. No hubo intento de que por algún lado surgiera la verdad de las cosas, sino como ponerse de acuerdo para crear las menores olas posibles. Creo que solamente nos dieron la razón, tanto a la víctima como a los medios críticos sobre este caso, sobre la gente que acompañamos el proceso, de lo que creíamos desde el principio. De quien se trataba, se trataba de protegerlo a toda costa y en todas las instituciones. Y parece que para eso se coordinaron muy bien. Pero finalmente, empezamos este gobierno, este sexenio, porque también hay que dividir el tiempo por sexenio sin que esto signifique necesariamente que queramos politizar el tema. Con el caso Lucero, lo estamos concluyendo con este otro caso, el caso Cala. ¿Cómo ves la evolución en Guanajuato, una entidad complicada para todo este tipo de luchas, del respeto desde el gobierno a las mujeres, a sus derechos y los mensajes en contra de la violencia? ¿Hemos avanzado mínimamente? ¿Qué pendientes quedan para los que vienen? Pues muy lejos. Muy lejos vemos un gobierno estatal y gobiernos municipales muy lejos de garantizarnos una vida libre de violencia a todas las mujeres guanajuatenses, muy lejos de garantizarnos una seguridad pública, una seguridad ciudadana, donde los recursos estén puestos en la prevención de la violencia contra las mujeres, no solamente en las casas, no solamente en el ámbito familiar, no solamente en las calles, no solamente en el ámbito laboral. Me parece que todavía queda mucha deuda y sí hay que reconocer avances, pero frente a la problemática, pues son pequeños avances que no podemos quedarnos solamente con ellos. Tenemos que seguir exigiendo porque la meta es eso, la garantía de una vida libre de violencia para todas las mujeres y las niñas guanajuatenses. Y eso todavía estamos muy lejos de poderlo alcanzar porque todavía todas las autoridades no están conscientes de que lo tienen que hacer, no se sienten responsables del problema, no están los recursos, no está la especialidad y todavía sigue mucha simulación. Bueno, vamos a ver a muchas mujeres en campaña en las plazas públicas ahora por decreto, por la ley. Creo que las mujeres que están en la política luego se suben a esta ola de demandas de respeto a los derechos de las mujeres y ya están ahí y me parece que no es negativo. Pero, ¿tienes alguna expectativa de que la presencia de más mujeres en los lugares donde se toman decisiones siga haciendo avanzar las cosas? Pues es un avance. Por supuesto que es un avance simbólico que hoy el 50% y de manera constitucional estén obligados los partidos a que tengan que contender las mujeres. Es un avance simbólico, por supuesto, de que las mujeres también tenemos y podemos acceder al mundo del poder político. Me parece que también es un avance. Los hombres políticos en la política de todas maneras lo han hecho mal. Tienen al país en un desastre, el Estado no menor. Me parece que ya el simple hecho de que las mujeres vayan a gobernar, me parece que el avance sería que lo intenten hacer diferente a como lo han hecho los hombres. Empezar a construir el poder desde la perspectiva de género, desde el ser mujer, desde el mundo visto, desde qué somos y para qué existimos las mujeres en el mundo. Me parece que el ejercicio del poder desde la perspectiva de las mujeres ya sería un avance significativo. Honestamente, tengo pocas esperanzas viendo las mujeres que van a contender porque sí lo utilizan en el ámbito electoral, pero ya cuando están en los puestos de decisión, desafortunadamente, siguen ejerciendo el poder como los hombres o solamente quieren estar en el poder, ya sea para perfeccionar su cuerpo, para las cirugías, para pintarse las uñas, para estar súper guau y no para hacer avanzar los derechos humanos de las mujeres. Entonces, me parece que eso, que a la ciudadanía no sigue tocando la exigencia, sean hombres o mujeres, que gobiernen para toda la población y que de manera especial las mujeres, porque ha sido la lucha de las mujeres la que las ha colocado en esos puestos de decisión, por lo menos retribuyan leyes, políticas públicas y presupuestos especializados para hacer avanzar de manera significativa los derechos de las mujeres y no para seguir retrocediendo. Ahí estarán ustedes los libres marcando esta agenda, como lo han venido haciendo. Por supuesto, este es nuestro quehacer ciudadano, exigirle, exigir la rendición de cuentas y exigir la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Te comparto también al público que mañana estaremos transmitiendo una entrevista con la víctima del caso Cala, quien aceptó, bueno, pues, salir a la luz pública. Hasta ahora, su nombre se ha manejado en diversas instancias, en Zona Franca no, lo habíamos mantenido bajo reserva, pero en un diálogo amplio vamos a platicar con ella cómo ha visto todo este proceso y mañana lo estaremos aquí transmitiendo. Súper bien, porque la voz de las víctimas siempre será eso, lo más importante para que la población hagamos conciencia de dejar de tolerar la violencia, todo tipo de violencia en todos los ámbitos de nuestras vidas y cuando eso, cuando conozcamos casos, cuando estemos frente a la violencia, denunciemos, hagamos algo, faremos esto. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ti y al auditorio. Buenas tardes.